Es el sentir de Wimper Wally en el saxo Es la orquesta hermanos Wally en legado Y aquí está, mejor que nunca, Estefanilazo Te marchas más lejos con nuestro cariño Nunca te he importado el amor que siento Ahora te vives de perdón de todo lo que te he hecho Y es muy grave tus lamentos después de haberme engañado Te marchas más lejos con nuestro cariño Nunca te he importado el amor que siento Ahora te vives de perdón de todo lo que te he hecho Y es muy grave tus lamentos después de haberme engañado Ahora te vives de perdón de todo lo que te he hecho Y es muy grave tus lamentos después de haberme engañado ¡Santiaguero, jugador, mentiroso, traicionero! ¡Sin vergüenza! Te marchas más lejos con nuestro cariño Nunca te he importado el amor que siento Ahora te vives de perdón de todo lo que te he hecho Y es muy grave tus lamentos después de haberme engañado Te marchas más lejos con nuestro cariño Te marchas más lejos con nuestro cariño Nunca te he importado el amor que siento Ahora te vives de perdón de todo lo que te he hecho Y es muy grave tus lamentos después de haberme engañado Con tu escuelas no te sirven, santiaguero, traicionero Puede ser que con quien quieras tu amor no me interesa Si es traicionero seguramente es músico ¡Chofero, policía! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dicen Victoria Ramos Chamorro? Yadeth Mamani y Pablo López en Italia Decías quererme, decías amarme, pero todo era mentira De nada ya vale El amor que lleves después de haberme engañado Decías quererme, decías amarme Pero todo era mentira De nada ya vale El amor que lleves después de haberme engañado ¡Vamos, vamos! Carlos Valenzuela y esposa Dina Vila Y sus tres amores Edwin, Miguel y Carlitos Valenzuela Vila Una vuertecita Otilia Álvarez Gabriel y Tania Romero Pulito Santiago Estefany ¡Qué bonita que estás mamachita!